El dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, reveló que se tienen detectados cuatro puntos críticos por las descalificaciones entre aspirantes a una candidatura. Los focos rojos para el PAN de Guanajuato se ubican en los municipios de Salamanca, Romita y Pénjamo, así como en la contienda por el octavo distrito local con cabecera en Guanajuato Capital. Lo anterior fue señalado por Gerardo Trujillo a cuatro días de que se realicen las jornadas electorales para elegir a 29 candidatos a las presidencias municipales y a los candidatos a siete distritos locales. Los 17 candidatos a alcaldías restantes, así como los 15 distritos locales, serán designados directamente por el Comité Ejecutivo Nacional. En entrevista con el líder del PAN en Guanajuato apuntó que le toca a la Comisión Nacional de Elecciones determinar si habrá alguna sanción para los panistas que han caído en las descalificaciones en busca del voto de la militancia. Tenemos focos rojos en algunos municipios. Nosotros mandamos llamar a todos los candidatos y aspirantes el primer día que arrancamos el proceso para solicitarles que se conduzcan con ética y con responsabilidad y con respeto sobre todo. Cada uno de ellos será llamado y ha percibido por su forma de actuar en la parte interna y esperaremos a que la propia Comisión Nacional de Elecciones tome medidas en el asunto y creo que debe ser un ejemplo. El dirigente panista reconoció que el partido no puede ofrecer contiendas de altura al exterior si desde el mismo partido han comenzado con el llamado fuego amigo. Yo creo que no podemos compartir ni podemos aprobar que se conduzcan de esa manera o no podemos ofertar contiendas de altura hacia afuera cuando nosotros mismos no podemos comportarnos de manera responsable y ética al interior del partido. Las descalificaciones en Salamanca se han dado entre los tres aspirantes a la candidatura a la alcaldía, Antonio Arredondo, Samuel Alcocer y Galo Carrillo. A este último que hace unos días se denunció por no reconocer a una hija. En Romita el Fuego Amigo se ha dado entre los aspirantes Luis Ernesto Ramírez y Luz de Nazaret. En Pénjamo los aspirantes son Raúl Contreras, Juan José García y José Herández Bermúdez. En el caso del Distrito 8 con cabecera en Guanajuato Capital, las descalificaciones han sido protagonizadas por Alejandro Navarro y Carlos Chávez. La elección de candidatos comienza el domingo a las 10 de la mañana y se cierran las mesas de votación a las 4 de la tarde. La dirigencia estatal estima tener los resultados alrededor de las 6 de la tarde. Carmen Pizano, Zona Franca.